Un par de días acá ¡Qué buen pase sin mirar de Garín! ¡El Toro! ¡Gol! ¡De Brown! ¿De quién sino? ¡El Toro aparece y puso un taco en el primer palo! ¡Con el taco la metió, sí! ¡Al fondo de la cancha, pero qué bárbaro! ¡La primera jugada espectacular recuperó a Alan Moreno! ¡Tocó para Garino! ¡Garino metió un pase a los Ronaldinho! ¡Miró para la derecha y tiró el pase en profundidad! ¡Para su izquierda, para la llegada de Pablo Vergara de lujo! ¡Yogo bonito! ¡Señoras y señores! ¡Centro el primer palo sin ángulo! ¡Pero con el taco, con el pie izquierdo! ¡El Toro aparece! ¡Poniendo esos que los Toros tienen! ¡Nuevamente marcando para Guillermo Brown! ¡Que le está ganando a Desamparo de San Juan 1 a 0! ¡Guillermo Brown! ¡El más grande de la Patagonia! ¡Está ganando!